Buenas a todos, hoy vengo a hablar sobre el nuevo sistema de modificadores que se ha implementado en Destiny 2. Ahora los modificadores se pueden colocar en esta pestaña, en todas y cada una de las armaduras, de manera que es más fácil. Este sistema es mucho más simple que el que había anteriormente y eso tiene sus partes buenas y sus partes malas. Lo primero que hay que conocer de este nuevo sistema es que ahora los modificadores de artefacto ya están intrínsecos en la armadura y ahora no los compramos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que una vez los tenemos aquí desbloqueados no hace falta equiparlos en la armadura, sino que ya los tenemos activos. ¿Cuál es la diferencia con lo que había anteriormente? Que ahora solo se pueden desbloquear 12 modificadores de artefacto. Podemos reiniciar el artefacto y desbloquear otros 12 en función de la build que queramos utilizar. Bien, ahora existen varios tipos de modificadores. Los primeros son estos de aquí abajo, que tienen una bolita alrededor, que son con los que generamos orbes de poder. Por ejemplo, yo ahora llevo que las Stargropes finales con armas de arco crea un orbe de poder. Entonces, si me hago una bajada o le hago un arma de arco, creo un orbe de poder. Y lo que sucede es que al recoger este orbe de poder me va a generar cargas de armadura. Estas cargas de armadura son lo que antes serían los pozos elementales, o las cargas de luz, o vamos, han hecho una mezcla de todo. Bien, entonces ahora tenemos varios modificadores que nos van a ayudar a generar estos orbes de poder. Por ejemplo, el que llevo yo ahora a las Stargropes finales rápidamente con armas de arco se crea un orbe de poder. Hay un modificador de estos para cada tipo de arma. Solar, de estasis, de atadura, de vacío... Vale, tenemos por ejemplo en los guantes, ¿cuál podemos tener? Aquí los golpes finales con granadas crean orbes de poder, o los golpes finales con un cuerpo a cuerpo cargado crea orbes de poder. ¿Más modificadores que podemos tener? Pues bueno, aquí tenemos modificadores que nos dan ventajas al recoger orbes de poder, como reduce el tiempo de recuperación de las habilidades del recoger orbes de poder, etc. De la granada, de lo que tengamos. Y luego en la banda tenemos un modificador importante que ahora mismo está deshabilitado, que es que después de usar tu habilidad de clase, el siguiente golpe final que seas este va a generar un orbe de poder, que este también va a ser muy útil. Bien, después tenemos otro tipo de modificadores que son los que había antes. Pues el de resurgir las cenizas, por ejemplo, que es bonificación de energía de super al causar bajas con granada, pues lo mismo. Bonificación de energía de super al causar bajas cuerpo a cuerpo. Los golpes finales con la super generan orbes de poder, generales para tus aliados. Los modificadores que había antes, pues básicos. Los guantes, los modificadores de recarga de armas y de destreza armónica, para mejorar la velocidad de preparación y de recarga. En la pechera los modificadores que nos dan resistencia a diferentes tipos de daño y que nos dan también, perdón, nos reducen el temblor. Y también los modificadores que nos dan reservas. Ahora todos estos van por tipo de daño de arma, ya no van por tipo de arma. Ahora es solamente el tipo de daño, si es solar, si es de estasis, si es cinética. En las botas teníamos estos modificadores de los orbes junto con los modificadores de recargar el arma automáticamente. Y estos modificadores de saqueador que había anteriormente, que nos dan más reservas de munición al recoger munición. Y en la banda, pues tendríamos todos los modificadores de remate. Que bueno, estos modificadores, por ejemplo, consumen cargas de armadura, todos los amarillos consumen cargas de armadura y nos dan una bonificación, pues los remates te curan, pero consumen una carga de armadura. El verde este sería que los remates generan una carga de armadura, por ejemplo. Entonces, ahora voy a explicar los modificadores que son de color amarillo. Por ejemplo, en el casco, no sé si hay alguno, creo que no, no. Por ejemplo, el que llevo ahora mismo en los guantes, que es que cuando consumes toda tu energía de granada, se gasta una carga de armadura y lo que hace es que me devuelve energía de granada. Los modificadores amarillos son todos así. Gastas la carga de armadura que tienes para que te devuelva algo. Por ejemplo, este te devuelve energía cuerpo a cuerpo. Aquí hemos visto que en función de hacer remates, te cura o genera munición especial. En las botas no sé si hay alguno o no. Y en el pecho hay uno, que es el que te consume tres o más acumulaciones de carga de armadura y te alarga una duración de sobrescudo por cada carga de armadura consumida, cuando tus escudos se rompen. Que sería el que antes te daba más resistencia cuando tenías carga de luz activado. Entonces, yo ahora mismo tengo dos cargas de armadura. Ahora, si lanzo mi granada, me consume, pero me devuelve un 20% más o menos. Entonces, vamos a generar varias cargas de armadura ahora, cogiendo orbes. Creo que es cuatro lo máximo que puedo llevar ahora mismo. Cinco, porque llevo dos reguetes cargados. Ahora explico lo que son. Entonces, con cinco, voy a esperar a que se me cargue la granada entera para que se vea exactamente lo que se recarga de granada. Se recarga más o menos un 50% de la granada. De estos modificadores puedes llevar muchos y se acumula el efecto. Pero, ¿qué es lo que pasa si pongo otro más? Pues lo que pasa es que el efecto aumenta muy poco. Puedo hacer la prueba, por ejemplo. Poner uno más. Y entonces, si yo ahora me genero la carga de armadura. Viendo el escudo del combatiente. Haciéndome las bajas dobles. Y rompiendo otra vez el escudo. ¿Qué es lo que pasa si yo ahora tiro la granada? Que antes me daba el 50% y ahora me da lo mismo. Por lo tanto, es completamente inútil usar más de dos modificadores de estos amarillos. Bien, como podéis ver, yo llevo algún modificador verde equipado ahora mismo. Pues el que he explicado antes es que la rotura de escudo me da carga de armadura. Pero hay otros tipos de modificadores verdes que generan cargas de armadura para ti o para tus aliados. Por ejemplo, en las botas llevo carga y recarga. Que esto significa que al recoger un horbe de poder, en vez de darme una sola carga de armadura, me da más de una, me da dos. O en el pecho, requete cargado, que me aumenta las acumulaciones máximas de carga de armadura que puedo llevar. De estos puedo llevar hasta tres. Y total serían tres cargas de armadura que puedes llevar de base, más otras tres más, que puedes llevar un máximo de seis. Y en la banda llevo dilatación temporal, que ahora explicaré lo que hace con los siguientes tipos de modificadores, que son estos azulitos que tenemos aquí. Bien, estos modificadores de este color azul, lo que hacen es que las cargas de armadura sean temporales. Y nos otorgan una bonificación durante el tiempo que dure esa carga de armadura. Entonces voy a quitarme dilatación temporal, que luego explicaré lo que hace. Este modificador lo que hace es que tengo más recuperación mientras tenga una carga de armadura recogida. Entonces, vamos a generarnos aquí el horbe de poder. Lo recojo y se ve a la izquierda de la pantalla como una carga de armadura dura 10 segundos y me da una habilidad de regeneración mejorada. Hay para las seis estadísticas. Es decir, hay un modificador para que no hay de las estadísticas. Entonces, en las piernas están los otros. Aquí en la pechera tenemos la resistencia, en los guantes tenemos la fuerza y la disciplina, y en el casco tendremos el intelecto. En las piernas supongo que esté la movilidad. Aquí la movilidad está. Entonces, ¿qué es lo que hace mejorarnos cualquiera de estas seis estadísticas? Lo que hace es incrementarnos la estadística hasta 100 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que si tienes la resistencia al 100, no te interesa para nada llevar un modificador, un manantial de resistencia. Porque no te va a hacer ningún efecto. Te interesa llevarlo como mucho de las estadísticas que tengas más bajas. Y luego hay otro tipo de modificadores que serían las, lo que se llaman oleadas en español. Que lo que hace es incrementarnos el daño del arma durante el tiempo que esté la carga de armadura activa. Tenemos uno para cada tipo de daño. Entonces, yo si me pongo el modificador de arco, pues mi subfusil haría más daño. De estos podemos acumular varios. ¿Qué es lo que pasa si acumulamos varios? Si un modificador te da un 10% más de daño de arma. Dos modificadores te darían un 17% más del daño de ese arma. Y tres modificadores te darían un 22% más de daño de arma. Entonces, lo más recomendable para una fase de daño es llevar dos modificadores que coincidan con tu arma pesada. Y un modificador que te aumente el daño de las armas cinéticas para hacer más daño con el marchitador, por ejemplo. Yo si me pusiera así, pues tendría dos modificadores de arco para mi temperamental. Y un modificador de cinético para mi marchitador, de forma que me aumenta el daño con la carga de armadura que recoja. Entonces, ¿para qué sirve la dilatación temporal? Pues sirve para incrementar la duración de esas cargas de armadura, que de 10 segundos aumente. Entonces, si me pongo 1, lo que hace es que yo, al generar una carga de armadura, no llevo las granadas mierda. Pues ahora dura 15 segundos en vez de 10. Si me pongo 2, lo que va a durar van a ser 17 segundos, creo. Y digo 18. Y si me pongo 3, pues va a durar 20. Lo ideal, pues yo creo que con 2 es suficiente. No hace falta que te dure mucho más o que ocupes mucho espacio de la banda en esos modificadores. Entonces, como ahora se ha vuelto muy fácil el crear orbes de poder con todos estos modificadores, es muy importante tener en cuenta todos estos de las botas que otorgan mejoras al recoger orbes de poder. Como este que te repone salud, o el que la salud empieza a regenerarse. Esto que te da energía de granada al recoger orbes de poder, de forma que puedas spamear granadas constantemente, como podría llevar yo en esta build, del cuerpo a cuerpo, etc. Ahora estos modificadores son todos muy importantes. Y hay dos modificadores que no he explicado del casco, creo, que sería el de luz radiante, que al usar la super hago que la carga de armadura de los salidos cercanos aumente en uno más. Pero lo más importante es el de amistades poderosas, que es sobre todo para que lo lleve otra persona adicional de la que lleva el pozo. Que es que al recoger un orbe de poder, la carga de armadura de los salidos aumenta. Entonces, lo que pasa es que yo en una fase de daño tiraría el pozo para mis compañeros. A mí no me crea ninguna carga de poder, pero mis compañeros al recoger los orbes, con que haya uno solo que lleve amistades poderosas, ya me genera una carga de armadura para mí. Y así a mí también me aumenta, si yo también podría aprovecharme de estos daños de oleada de armas de arco, o del arma pesada que lleve en su momento. Bien, entonces, con este nuevo sistema surgen dos tipos de builds en general. Lo ideal sería no mezclarlas. Serían las builds que llevan los modificadores amarillos, que sería de gastar, de spamear habilidades, spamear granadas constantemente al tener cargas de armadura y generar otros de poder y seguir tirando granadas o cuerpo a cuerpo o la habilidad que nosotros queramos. Y luego las builds que llevan estas, las oleadas de armas para hacer más daño y los manantiales para aumentar las estadísticas al 100, las que tengamos más bajas y poder llevar, pues yo que sé, cuádruple o quínduple 100. O incluso todas las estadísticas al 100 al recoger los orbes de poder y tener cargas de armadura. Y pues nada, en función de eso nos podremos hacer las builds que nosotros queramos, en función de las habilidades que queramos spamear o lo que vayamos a hacer en ese momento. Bueno, pues este ha sido mi primer vídeo para YouTube. Espero que os haya gustado mucho y que os haya ayudado a entender cómo funciona el nuevo sistema de armaduras y ahora podéis hacer vosotros mismos vuestra propia build. Y pues nada, un saludo y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!